La primera autoridad comunal, la señora Patricia González Brizuela, en su calidad de alcaldesa, está realizando el día de hoy una invitación para la fiesta costumbrista, la primera que se ha realizado en el puerto de Caldera para los adultos mayores. Sí, bueno, estamos contentos porque estamos aquí acompañados de muchos adultos mayores para este lanzamiento de esta primera fiesta costumbrista del adulto mayor en Caldera, la cual se va a celebrar el sábado 14 y domingo 15 de mayo. La verdad que estamos con mucha expectativa, sobre todo que van a haber concursos de cueca el día sábado, tenemos también algunos folcloristas que vienen ya reconocidos a nivel nacional y también internacional, como es el Rolo Contreras y don Jorge Yañez. Para nosotros la verdad que esta es una fiesta muy bonita, donde queremos que nuestros adultos mayores puedan disfrutar. Sabemos que ellos tienen muchas ganas, bueno, y lo hemos vivido, hemos trabajado mucho con ellos, le tenemos mucho respeto, mucho cariño y de verdad que esta fiesta va a ser muy bonita, ya que nos va a unir también a todos y bueno, y el compromiso siempre del municipio entregar lo mejor a nuestros adultos mayores para que ellos también puedan disfrutar de una linda fiesta que bien merecido se lo tiene. Va a haber concurso también de gastronomía, donde van a estar participando los clubes de adultos mayores de Caldera y bueno, de verdad que muy contenta por esta fiesta que le vamos a brindar a nuestros adultos mayores de Caldera.